Primera el 10, Steady Lady, segunda el 4, Infanta Real, tercera el 14, Slaquita, cuarta el 3, Amaicha, quinta el 6, Distanger, sexta el 12, Jolie Huss. La ganadora de esta competencia, Steady Lady, nació en los Estados Unidos, pertenece al Estud Panamericano, la cuida Horacio Torres, Jockey Federico Ferreira, carrera ganada por varios cuerpos, 11, de la segunda a la tercera a la cabeza, tiempo empleado, un minuto 13 segundos con 19 centésimas. Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros, salió el número 4, salió la delantera, lo propio el 5 por el lado exterior de la cancha, muy cerca la competencia número 15, muy cerca el 10, más cerca el 14, a dos cuerpos el 1, medio cuerpo el 3, muy cerca el 8 por el lado exterior de la pista, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros, ahí lucha en la huanguardia por el lado exterior de la pista, el 10, leve la ventaja sobre el 5, a tres cuerpos quedó el número 15, a cuerpo medio viene avanzando la competencia número 14, en la demarcación ahora de los 700 metros, en la número 10 por el lado exterior de la pista, a cuerpo medio de ventaja sobre el 5, a cuatro cuerpos lo hace la número 15, a cuerpo medio de esta el 14 junto a la empalizada, a tres cuerpos viene avanzando el 4, a cuatro cuerpos lo hace la número 3, muy cerca el 8, muy cerca el 11 por el lado exterior de la cancha, junto al 6, a cuerpo de esta el 1, muy cerca el 12, más atrás el 7, el 16, lejos el 13 que cierra la marcha, ingresaron a la recta principal, 400 metros finales, la número 10 al frente de la carrera, estiró varios cuerpos de ventaja, sobre el 14, a medio cuerpo esta el 5 junto a la empalizada, más atrás viene avanzando el 15, el 4, luego el 3, más atrás lo hace el 6, el 12, el 8, el 11, el 7, 150 metros para el disco, y la número 10 amplia la ventaja sobre el 14, más atrás viene avanzando el 4, muy cerca lo hace en el 13, el 6 y el 12, pocos metros para el disco, la número 10 con amplia ventaja sobre la competidora, la número 4 muy cerca lo hace el 14, y cruzaron el disco. Gracias. Dividendos de octava carrera, a ganador por la número 10, 1 con 90, a segundo 1 con 15, a tercero 1 con 10, número 4 a segundo 1 con 75, a tercero 1 con 10, número 14 a tercero 1 con 10, apuesta exacta 10, 4, 28 con 70, imperfecta 4, 10, 10, 4, 15 con 60, cuatrifecta 10, 4, 14, 3, 368 pesos con 60, doble 3, 10, 53 con 80. Apuesta triple 1, 1, 10, 975 pesos con 60, valor del enganche de la apuesta triple 81 pesos. Gracias. 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 Gracias.